Buena ya esta mate de yuca ya debe estar lista para sacarla va, que llevo rato de perra Mariano ya estoy bicho, ah buena estoy bicho fastidian todo el tiempo no va, sigue haciendo mis vainas porque estos locos no va, son mas fastidiosos Mira mano, marico que haces aquí buen, no mano yo no estoy llamando a ningún cambio buen, dele para otro lado Buena mano tu si eres fastidioso, pero vente para acá, bueno voy a ver que es lo que tiene esto ahí, no va loco dale que tiene esto ahí, que tiene para ofrecer Cállense la boca que estoy trabajando, esta calle mía Que trabaja chá, mano, cállate la boca, mira que lo que quieres tú Mano no sé, dime tú lo que quieres papá, yo tengo de todo yo Bueno mano yo tengo, esa casa fundía de ratón que tienes ahí, hermano que tengo, aquí tengo un tres pasito yo Un tres que, un tres pasito A ver mano que es eso, tú me quieres joder mano, eso es un gato con Esto los mata, compa esto los mata, esto los elimina seco yo Ya mata mano ese gato, mira No te importa Italia aún No tienes ni una semana ese gato aún Como que tienes dos meses Mira mano, ya que no me quieres aceptar el gato, no es por meterme en tu vida, pero estoy flaquito Y te vas a hacer un ejercicio mal por cierto, mira y aquí te tengo Qué malo mano, si tú, mira Tengo una pesa Tengo una pesa Mano, qué vaina es esa, un Una pesa pues, dámela por diez harinas O a qué Por diez harinas pan Mano, estás loco, bueno, por esa vaina te puedo dar un arroz, vencido Más que la estúpida aquí, tú crees que mi trabajo no vale No mano, tú te la tiras de arrecho, que tienes toda vaina en ese bolso y estás vacío Mano, qué vacío, este bolso es mágico, este bolso tiene todo, pide lo que quieras Mano, sacate una moto pues, una moto, ¿qué? ¿Qué? A la moto, pero mira mano Mano, ¿de dónde sacaron esa vaina? Esta es una moto, ove, oye ¿Moto? Sí, mira Mano, y eso de moto que tiene uno No es una moto, mira mano, esta moto te la puedo cambiar, viste ¿Por qué mano? Pero es un sencillito, pe Ajá Me da un Toyota, pe ¿Un qué? Mamá, cuero es loco Un Toyota, mano, no es buena, no es esta bicha, mira Por esa bichita, mano Por esa bicha Por esta bicha, pe Si no te gusta, si no te gusta Ajá Te tengo un caballo, pe Mano, tú de pata estás inventando Un caballo, no es buena Yo tú tengo un caballo, yo Mira, yo te voy a mostrar el caballo y tú me dices que está Eso es el centro de caballo, yo, mira Pero que se derraza el caballo Mano, ¿Ese es un caballo para ti? Es un caballo, mano Lo que pasa es que está chiquito todavía Está chiquito, mano Esto va a crecer burda ¿Le casualidad a un perro, mano? Mano, no, ven para acá para que lo vean Mano, y ese caballo, mano Mano, ese caballo, mira Ese caballo está Ya va, mano Mano, cuidado, se va a escapar el caballo, coño, tu madre